vamos a hacer un bizcocho de dos colores los ingredientes son un sobre de levadura harina de maíz blanco un yogur tres huevos harina de trigo azúcar aceite una pizca de sal y además pondremos dos cucharadas de colacao en polvo en la batidora mezclaremos el yogur con los huevos estamos precalentando el horno convencional a 160 grados introducimos ahora en la batidora con el vaso de yogur dos medidas de azúcar y una pizca de sal y batiremos ponemos ahora una medida de aceite y batiremos en el tamiz pondremos medida y media de harina de trigo medida y media de harina de maíz blanco y el sobre de levadura y tamizaremos por dos veces una vez tamizada la harina por dos veces iremos introduciéndola en la batidora poco a poco hasta conseguir una crema suave ya tenemos la crema elaborada dejaremos reposar a temperatura ambiente durante 20 minutos hemos enmantequillado y enharinado bien un molde en forma de corona de 22 centímetros introducimos unas tres cuartas partes de la crema elaborada y en la batidora reservamos el resto introducimos las dos cucharadas de cacao en polvo y batimos dejaremos reposar 10 minutos más con mucho cuidado dispondremos la crema resultante encima de la anterior y hornearemos media hora a 160 grados en el horno convencional ya lo tenemos ha subido a casi más del doble de lo que era ahora esperaremos a que enfríe un poquito y lo desmontaremos ya lo tenemos listo si se quiere se puede decorar con azúcar glas al cortarlo se aprecian los dos colores producidos por las dos masas distintas las dos masas distintas las dos masas distintas